¿Sabías que? Los fármacos además de ayudar a mejorar nuestra salud y la de los animales pueden convertirse en contaminantes del agua. Sí, esto ocurre porque luego de su consumo aproximadamente el 65% de la dosis oral se elimina sin modificación alguna a través de la orina y las heces fecales, llegando así a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los antiinflamatorios no esteroideos como el diclupenaco y el ibuprofeno son estables químicamente, son de venta libre y están presentes en diversas fuentes de agua, sin embargo son tóxicos y bioacumulables. ¿Pero cómo minimizar el efecto de estos contaminantes en el agua? Los procesos avanzados de oxidación como la fotocatálisis heterogénea degradan efectivamente estos compuestos hasta la mineralización y utiliza la radiación solar como fuente primaria de energía. El dióxido de titanio es uno de los semiconductores más utilizados, pero su energía de brecha no cubre la parte principal del espectro solar y para mejorar la actividad fotocatalítica se pretende extender la energía de brecha a la región visible del espectro solar, con la introducción de metales de transmisión como cobre, hierro y cromo y metales nobles como el paladio. Actualmente en el grupo de investigación FAMER se está llevando a cabo un proyecto de investigación financiado por el Politécnico Colombiano Jaimista Sacadavid, que pretende degradar y mineralizar diclupenaco e ibuprofeno presentes en aguas residuales o superficiales, utilizando dióxido de titanio topado con cobre y o paladio.